Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dentro de lo que son las zonas de interferencia, también encontramos con lo que son las organizaciones de estructuras reducidas en el espacio de juego. ¿Con qué finalidad? Con incluir a todo un grupo en una clase. Mediante esto también podemos encontrar el compañerismo, enfocarnos mediante el aprendizaje colaborativo, que nos ayudará a enfocar en diferentes ámbitos. Así como en este caso nosotros podemos observar en lo que es el tenis, vamos a poder mejorar el trabajo, tanto en parejas o en un equipo, los mismos que permitirán un buen desarrollo dentro de la clase. Los campos se disponen de un extremo a otro. Las zonas de interferencia sirven como un terreno de juego, dentro de esta imagen donde pueden observar una circunferencia y las líneas que le dividen. Esto son como un esquema de juego donde tienen que ubicarse para poder trabajar. Lo ideal sería tener suficiente terreno de juego para así disponer de un espacio muerto con el fin de evitar problemas durante la práctica. Acá viene lo que es un aspecto muy importante. Para estos tipos de juegos o deportes para practicar, en este caso el tenis, ya necesitamos un espacio un poco más amplio que evite problemas o dificultades para moverse, para tomar la pelota, para golpearla, mover la raqueta un lado al otro y pasar la pelota al otro compañero y así sucesivamente. Las zonas de interferencia, en este caso también encontramos la zona con las estructuras reducidas en los espacios de juego con la finalidad de incluir a todo un grupo en la clase. La organización ideal de un espacio de juego con una sola red se dispone de uno al lado del otro en una de las redes y detrás de estas. Una segunda, uno a cada uno y así al lado del otro. No sé si podemos plasmar en la imagen. Existen los círculos, los pequeños círculos indican las ubicaciones de los jugadores. En este caso van a tratar de ubicarse uno al lado del otro, tanto donde la línea que le divide y asimismo en la misma cancha donde las dos líneas que le divide. La zona de interferencia se encuentra en la línea de división. Como les mencionaba, en la línea de división tiene que encontrarse uno al frente del otro y uno al lado del otro. Pero también en las líneas de división que sirven así como uno detrás de otro. La organización del espacio del juego con dos redes. La manera más ideal o la opción ideal sería tener un espacio con dos redes y minimizar la zona de interferencia entre los jugadores. Porque esto también evitaría que tengan problemas, dificultades al moverse o al desplazarse. La cual sería eficiente tener un espacio suficiente para disponer de espacios muertos o usar para todos los sitios. ¿Sí? O por todos los sitios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!